Un saludo amigos, en especial a todos mis suscriptores y todos aquellos que nos van a sintonizar. Antes de iniciar el tema les queremos pedir un favor que si nos apoyan con una suscripción únicamente tienen que darle click a las letras rojas que dicen suscribirse. Gracias amigos por suscribirse y apoyar este canal. Y si, más que hablar amigos, corre el video. Noticias de última hora. Se esperan posibles olas de hasta 3 metros en vez de 5. Corea del Sur también está en alerta. Tras registrarse el impacto del seismo de una magnitud mayor a 7, incluso las autoridades de la vecina Corea del Sur avisaron que la costa de la provincia de Gangwon, que se orienta hacia el Mar del Japón, llamado también Mar del Este en las dos Coreas, recibió oslas de entre 20 y 45 centímetros. Por suerte, el agua no parece haber generado daños ni en Japón ni en Corea del Sur, aunque se espera que la alerta de la Juma permanezca activada varias horas más. La televisión japonesa ha publicado un video en el que se ve como el tsunami desatado por el terremoto de magnitud 7,6 golpea la ciudad de Shiga, en la prefectura de Ishikawa. La cámara de una vivienda ha captado las violentas zonas en dicha zona. Esta es una zona con muchas personas mayores, por lo que evacuamos a un terreno más alto mientras hablábamos entre nosotros en el vecindario. Me preocupa que el suministro de agua siga cortado, explica el vecino dueño de dicha residencia. De acuerdo con lo que ha informado el noveno cuartel general regional de la Guardia Costera, alrededor de las 7.40 pm de hoy, 1 de enero, un avión confirmó que un barco pesquero se había hundido en el puerto pesquero de Ishikawa, prefectura de Migata, tal y como informa la entidad pública NHK. Parece que el incidente fue causado por el tsunami, pero todavía no ha habido confirmación de ninguna información o informes sobre daños humanos. No obstante, el noveno cuartel general regional de la Guardia Costera está utilizando botes patrulleros y otros equipos para confirmar la situación en el lugar. De acuerdo con lo que ha dado a conocer la División de Prevención de Desastres y Gestión de Crises de la Prefectura de Toyama, informa la radio televisión pública NHK, ocho personas han resultado heridas cuando el techo cayó sobre un salón de pachínco en Tanacacho, ciudad del Toyama. Por la información que se tiene hasta el momento, se cree que dos de ellos están gravemente heridos. Del testimonio de un ciudadano de la ciudad de Toyama, Toshiro Kazai, de 75 años, recogido por la radio televisión pública NHK, se recoge que de la intensidad sísmica que se ha registrado en esa zona, de magnitud superior a cinco, ha sido el temblor más grande que ha sentido en su vida. He vivido en esta zona durante mucho tiempo y he sentido terremotos en la costa de Noto, pero esta es la primera vez que experimento un temblor como este. Pensé que teníamos que evacuar la zona, así que mi esposa y yo nos fuimos de inmediato, ha contado Kazai. Hasta aquí amigos con el video, y si nos quieren motivar para seguir trabajando, únicamente tienen que darle click a las letras rojas, que dicen suscribirse y regalarnos un like. Y con esto nos estarían motivando para seguir adelante amigos. Hasta un nuevo video amigos. Gracias. 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 Gracias.